Gracias amigos televidentes y a nuestro equipo de producción por esa bella nota que nos prepararon. Y por supuesto nosotros seguimos hablando del autismo. Y por eso tenemos invitadas especiales la mañana de hoy. Está con nosotros la doctora Norelli Hernández. Ella es psicóloga y terapeuta y también doña Ivania Peralta. Ella es mamá de un niño que tiene autismo. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien. Gracias. Gracias por estarnos acompañando en Revista al Día. Hoy es un día de concienciación. Y por supuesto, Revista al Día siempre lleva este mensaje a todos los padres de familia que quizás están descubriendo que su hijo tiene autismo. O también a los profesores que están trabajando con niños que tienen autismo. Y al mismo tiempo también llevarles esa información y ese consejo que todos creo que necesitamos en algún momento de nuestra vida. Doctora Norelli, yo quería hablar primeramente que es el autismo. Para muchas personas es algo que nosotros, nada más como estaba diciendo la mamá en la historia anterior, miramos a un niño que se tira al piso, miramos a un niño que es bastante rebelde. Y las críticas vienen no solo para el niño, sino también para los padres. Pero en realidad no sabemos qué es el síndrome autista. Ok, para aclarar un poco, es un trastorno del neurodesarrollo. Hay múltiples afectaciones, ¿no? El simple hecho de que se tira al piso el niño o que no pueda hablar a cierta edad implica otros factores también. El hecho de la comunicación expresiva y receptiva, la interacción social. Es decir, vamos a encontrar niños que no pueden vernos al ojo, niños que no responden a su nombre, que difícilmente empiezan a desarrollar lenguaje verbal de manera temprana. Es decir, podemos encontrar niños que hasta los 3, 4 años empiezan a desarrollar lenguaje, niños que les cuesta mucho la funcionabilidad del objeto. Es decir, normalmente andan con un objeto y vemos que no hacen nada con él, que simplemente andan de un lado para otro. Es tenerlo. Estas son partes de las características que nosotros podemos encontrar en un niño. Los estudios reflejan que nosotros nos podemos dar cuenta que un niño tiene autismo posiblemente a temprana edad, desde los 3 años nosotros, pero hablando con usted detrás de cámara, hay estudios que ahora reflejan que desde el año y medio nosotros podemos ver la conducta de nuestro hijo y darnos cuenta. Claro que sí. A partir del año y medio podemos ya diagnosticar el trastorno del espectro autista.